Informes especiales, mucha atención, no paramos, no paramos, accidente en Macuelizo, Santa Bárbara, se reportan cuatro personas cedidas, ya estaremos dando detalles, tengo en este instante a César Mejía con dos accidentes de tránsito que se han registrado y damos detalles. Así es y uno justamente es el que acaba de mencionar en el sector de la flecha en Macuelizo, Santa Bárbara, hasta ese lugar se han desplazado las autoridades, elementos del cuerpo de bomberos porque un vehículo color verde se dio vuelta saliendo lesionados Oscar Natarén, Kenia Mejía, Alexander Natarén y Oscar Natarén de dos años de edad. Cuatro personas heridas quienes fueron trasladadas en vehículos particulares al hospital de Sula en Macuelizo, Santa Bárbara, se desconoce que provocó el accidente en la carretera CA4 pero un vehículo se dio vuelta y cuatro de los pasajeros resultaron heridos.